¿Quién tiene la llave y las puertas del cielo? ¿Quién es el que busca a los malos y a los buenos? ¿Quién tiene la trabe en las puertas del cielo? ¿Quién es el que rompa las manos? Yo no puedo ¿Quién tiene la trabe en las puertas del cielo? ¿Quién es el que rompa las manos? ¿Quién tiene la trabe en las puertas del cielo? ¿Quién es el que rompa las manos? Oye mujer, dígame, si no eres pura rutina, ya tu amor se murió Y reside en una esquina, el reloj marca las dos Y tu cuerpo destrozado, es que Dios y tu corazón Se han propuesto hacer un trato, esta vida, esta magdalena Con la muerte le ha pagado, lleva el mejor vestido para la ocasión Su bolso, pinta, labio, su mayor fortuna La calle solitaria y el viejo farol La noche la llamaba hija de la luna El brillo de sus ojos te hacía sentir Mi mayor alma dulce crecido en un coche Con un pinta labio y un triste carmín Señal tu ser y sienta reina de la noche Dígame, ¿qué hago aquí? En estas puertas del cielo Soy un alma infeliz Que nunca dijo te quiero Me entregué al infiel solamente por dinero Nunca fui esa mujer que se muere por un beso Dígame, ¿qué hago aquí? En estas puertas del cielo Lleva el mejor vestido para la ocasión Su bolso, pinta, labio, su mayor fortuna La calle solitaria y el viejo farol La noche la llamaba hija de la luna El brillo de sus ojos te hacía sentir Mi mayor alma dulce crecido en un coche Con un pinta labio y un triste carmín Señal tu ser y sienta reina de la noche La noche va terminando Cuando va despuntando el día Por el cielo va caminando De la soledad la compañía Y en el silencio de aquella calle Resuena un sudacón lejano Y en la pensión de la calle pinto Y hacen sus trajes en un armario Una oración para la que peca Que aquel infierno la está esperando Y este puto reino mal inocente Que siempre la utiliza y lava sus manos Lleva el mejor vestido para la ocasión Su bolso, pinta, labio, su mayor fortuna La calle solitaria y el viejo farol La noche la llamaba hija de la luna El brillo de sus ojos te hacía sentir La noche la llamaba hija de la calle